Hoy vine a visitar la tumba de mi gran amigo, de mi abuelo, mi hermano Frank Gillespie. Ya pasaron tres años. Este jueves 21 de marzo se cumplieron tres años de la partida de mi hermano. Quiero decirte, mi hermano, que todavía te extraño y que nos vamos a ver pronto, pero mientras eso sucede, hoy quise venir a tu tumba. Gracias por ver el video.